Pero este tipo de accidentes de tránsito también arrasa con los bienes inmuebles. De esa cuenta, cinco postes quedaron a punto de caer en la cinta asfáltica en el sector conocido como La Cuchilla, de su ciudad real, zona 12 de Villanueva. Como el cruce de la muerte, así le denominaron algunos vecinos. Este sector es popularmente conocido como La Cuchilla, de su ciudad real. Está ubicado en el final de la avenida Petapa, zona 12 de Villanueva. Este sobrenombre quedó en evidencia nuevamente. En menos de 24 horas, tres accidentes dejaron cinco postes a punto de caer sobre la cinta asfáltica. El domingo en la madrugada, un hombre con señales de conducir en estado etílico provocó el primer percance. Sí, es demasiado peligroso, mucho exceso de velocidad. Tipo dos de la mañana, una de la mañana, tres de la mañana, como el accidente que sucedió ahí va. El joven venía a un carro bastante moderno, ¿verdad? El cual vino a colapsar ahí con personas conocidas. Va habiendo niños ahí y se necesita un poco más de cuidado para manejar, ¿verdad? Ajá. Por si fuera poco, este lunes, los vecinos se sorprendieron al ver dos postes a punto de caer y cable del tendido eléctrico sobre la calle. Lo que se perjudicó nada más es el asunto de los cables que no han venido a reparar. Y hoy en la mañana amanecieron otros cables aquí en la entrada de la cuchilla de Ciudad Real, el cual están tirados todos en la calle y no se mira que nadie venga a reparar la situación, ¿verdad? La mayoría de estos hechos de tránsito son causados por el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores, indicaron los vecinos.